¿Has comido alguna vez huevo de avestruz? Como ven, su cáscara es bastante dura, incluso parece cerámica. Uno de los mayores aportes del huevo de avestruz es su bajo contenido en colesterol respecto a los huevos de otras aves como la gallina. Además de contener menos grasa. Esponjoso y de sabor suave, contiene calcio, vitaminas y ácido fólico, sustancias muy beneficiosas para una dieta saludable. ¿Y tú, te atreverías a comerlo?